Así ha vivido la hija de Edith González su partida a un año. La querida estrella de telenovelas Edith González Fuentes falleció a los 54 años hace un año, el 13 de junio, después de luchar contra el cáncer de ovario. En el aniversario luctuoso, Lorena Velázquez, una amiga muy cercana, reveló cómo se encuentra la única hija de la actriz, Constanza Krill González, tras la dolorosa pérdida. Constanza celebró su cumpleaños número 15 dos meses después de la partida de su mamá y el tiempo ha pasado volando. Y es que este 17 de agosto, la menor cumplirá 16 años en compañía de su padre biológico, Santiago Krill, y su madrastra, Paulina Velázquez. Lorena Velázquez reveló al programa de primera mano que Constanza tiene una buena relación con la familia de su papá, y en especial con Paulina Velázquez, su madrastra. Estoy contenta porque yo sé que la esposa de Santiago quiere muchísimo a Constanza, tiene dos hermanitas divinas, la quieren, en fin, eso es bonito, señaló la también actriz. Lorena Velázquez compartió que la mamá de Edith González, la señora Ofelia Fuentes, se encuentra triste por la partida de su hija y que actualmente se encuentra viviendo en una residencia. No es un asilo, es una residencia para personas mayores que van a vivir allí, porque ahora las personas mayores no podemos estar con jóvenes porque somos más propensas al virus del coronavirus. Debe estar deprimida, debe estar triste, pero Ofelia también es muy fuerte, compartió. Y es que a un año de la lamentable partida de la actriz son muchos los famosos que le han rendido homenaje, tal como Maribel Guardia, Verónica Castro, Carmen Salinas, Saúl Lizazo y muchos otros también lo hicieron. Compartieron fotos donde mostraron los mejores momentos que vivieron junto a la actriz de Corazón Salvaje y Salomé, y muchas otras que le hicieron el rostro más famoso de las telenovelas. Lorenzo Lazo, el viudo de la actriz, tuvo un detalle muy especial para recordar a Edith González. El empresario compartió una foto de la actriz enmarcada en un hermoso portarretratos en el cual también se ve un rosario de la Virgen de Guadalupe, decorado con varias rosas blancas y una veladora rosa encendida. El economista emitió poner texto, solo colocó un moño negro para simbolizar la pérdida y homenajear a quien fuera su amada esposa. Debido a la situación actual, Edith González recibió una misa virtual desde la Basílica de Guadalupe. El líder del templo indicó, hoy pedimos de manera muy especial, por el eterno descanso de Edith González de Lazo por su primer aniversario. Descanse en paz, Edith González.